Buen día, buen día querida gente, miren dónde estamos, qué maravilla, ¿es un cuadro? No, es un cuadro natural, estamos en el Mirador Arrayán, vení Sergio, vení para acá, mostrales, más o menos dónde estamos, acá estamos enfrente del lago Lácar, allá está el pueblo, estamos en, digamos, en la puerta de la primavera, aunque no parece, pero bueno, todavía está todo muy seco, pero qué belleza, por favor, gracias Pachamama, miren lo que es esto, es un regalo. Bueno, hoy no se pierdan, es una aventura muy especial, vamos para Villa de la Angostura, pero vamos a hacerlo por este camino, que es el camino viejo, el antiguo camino a Bariloche, este que de hecho sale a la ruta 234, ex ruta 234, la nueva ruta 40. Así que no se lo pierdan, porque va a haber una gran sorpresa, Adventure, Adventure. Bueno, acá estamos, como les dijimos, enfrente de la costa del centro de San Martín, allá al fondo tenemos, en la punta del lago Lácar estaría Guaúm, acá la hueltita, la islita, Yuco, enfrente, en esa peninsulita estaría Gilaquina. Y un poquito más para acá, en el cerro este más alto que se ve, que es el abanico, ahí está la playa de Catrice. Esta es la casa de Tearrayán, que hemos venido, así que los invitamos a que busquen el video en el canal, es un lugar espectacular. Pero hoy, seguimos viajes. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó? ¿Buen día? ¿Voy bien para allá? ¿Sí? ¿Cree que sí? Vamos. Vamos. Gracias. Ay, Dios mío. Piquete, están preocupadas las chicas acá. Sí, las tengo que andar esquivando. Buen día, buen día, chicas. Ay, Dios mío. 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 Tenemos 2 grados de temperatura, el camino tiene algunas partes feas pero en líneas generales está bastante bueno, la verdad que es un camino precioso y ahora empezamos a ver un poco más de bosque, tenemos especies de acá, que hay radales, cipreses, si son estos radales, aparece radales, la verdad que es bellísima, y maitenes, así que se viene la primavera, en cualquier momento, avísale. Bueno, y acá llegamos a la ruta 40, al empalme con la ruta 40, la ruta de los 7 lagos, así que bueno, terminó el sacudón, terminó el sacudón, nada por allá, y aquí retomamos, vamos, Villa, allá vamos. Esta es la, acá está la entrada a Cerro Chapelco, el desvío aquí, que se toma la ruta 19 a la izquierda. Bueno, ya acá, llegando a la zona de las Taguas, como siempre es un lugar alto, así que hay nieve, bueno, llegó la hora del mate, por acá llegando ya al lago Fagner, con sol, nieve, todo junto, ¿eh? Sí. Pero bueno, lo importante es el matecito. Que nunca falte, mire, mire, mire. Y acá llegamos al lago Fagner, bellísimo lago Fagner, con un poco de sol, ¿eh? Bien, 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 bien. Con un poco de sol, para que se volvieron, para el ruido, con un poco de sol, nevada fresca, allá arriba, nevadita fresquita, fresquita. Bueno, este es el cruce para ir a vivir. Villa Trapur. Próximamente, vamos a ir a visitar. Bueno, y llegamos a Villa Langostura. Estamos en el restaurante Samsara, de nuestros amigos. Y acá, hoy se recibe a un grupo de 17 parejas de colombianos que están haciendo una travesía espectacular de 4x4 aquí, en esta zona de la cordillera. Así que vamos a compartir el almuerzo con ellos y seguramente nos van a contar un poco la experiencia. Vamos. 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 Bueno, venimos a nuestro lugarcito para almorzar. Abajo está toda la comitiva esta colombiana. Están como de viaje degresado, parece. Bueno. Bueno, chicos, que nos sigan juntando la vida. Ahí está. Totalmente. Estamos esperando en cualquier lado, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, a donde quiera que voy, hasta el fin del mundo, al infinito y más allá. Salute. Salute. Estamos con Gonzalo Cavalli, que es el chef de aquí de Samsara. Hoy vamos a tener, vamos a disfrutar de un menú de 9 pasos. Gonzalo, contanos qué diseñaste y de qué se trata. Bueno, en realidad es un acontecimiento especial, donde viene a comer mucha gente de Colombia. Sí, claro. Y queríamos mostrarles un poco lo que podíamos lograr a través de los productos que nos ofrece la Patagonia. Claro. Sí. Entonces, pensamos un menú de 9 pasos, donde tuvimos un primer paso, una sopa de calabaza. Un segundo paso, una penazada con el consejo del acheto balsámico. Excelente. Este, ahora vamos a salir con unos dumplings de cerdo, que es un street food tradicional chino. Sí. Con una salsita agridulce. Vamos a salir con un ciervo que curamos por 72 horas. Bien. Con un latke de papa, donde empezamos a fusionar un poco con la comida judía, con la cual yo he trabajado mucho con ese tipo de comida. Ah, mirá qué interesante. Vamos a seguir con un siguiente paso con una trucha, con una papa aplastada, con sal marina de limón, una reducción de maracuyá y una reducción de fondo de pescado. Ajá. Ajá. Con oisin, que es una pasta de poroto negro fermentado con ciruela. Siempre dándole esos tintes asiáticos que yo tanto pondero, digamos. Este, y después tenemos un cordero desgarrado. Sí. Sí, con un puré de papa infusionado, que lo estamos haciendo soft by, al vacío. Ajá. Este, y vamos a seguir con una degustación de tres postres. Entre los cuales, por un tema que guille santafesino, ponemos la torta rojel. Claro. Tenemos un brownie con pistacho y uno que nos acompaña desde que abrimos, que es la pablova, con una crema diplomata, frutas y unas flores de rúcula. Bueno, Gonzalo, esto es una maravilla. Nueve pasos, vamos a disfrutar. Estamos con nuestros amigos Mario y Loli, con este grupo de 17 parejas colombianas que están haciendo esta travesía impresionante por la Patagonia, norte, por este lugar que es increíble y bueno, disfrutamos. Gonzalo, gracias. No, a vos. Por favor. Saludos. Saludos. Por la Patagonia. Saludos. Viva Colombia. Saludos. Viva Colombia. Viva Colombia. Y cerramos este maravilloso día de aventura, de cosas divinas y ricas con este fondo. El río Rucamalén, lago Correntoso, está este atardecer, la ruta 40 y algo que lamentablemente no puedo dejar pasar, pero me indigna. Bajás del auto y te encontrás con latas de cerveza, con bolsitas. Por favor, gente, llévense la basura. Acá no hay recolector de residuos. Déjense de embromar, por favor. Miren qué belleza. ¿Hace falta que dejen su marca acá? Miren. La Patagonia nos sigue regalando buenos momentos, paisajes impresionantes y experiencias inolvidables con grandes amigos. Y esto es precisamente lo que queremos compartir con ustedes. Gracias por acompañarnos. Los invitamos a suscribirse al canal y los esperamos en los próximos videos. ¡Suscríbete al canal!